Bienvenidos un día más a Informe 4.20, soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide, este será ya nuestro cuarto programa y aquí estamos otra vez con otra edición de periodismo, de calidad con la mejor actualidad canábica y esperando que os unáis al proyecto que tenemos entre manos, de un crowdfunding de un periódico digital, para que podamos redactar la información nosotros como veníamos haciendo. Un periodismo independiente pagado solamente con suscripciones en lo que va a ser el nuevo medio de comunicación de la comunidad canábica, Nuevo Cannabis, y estamos promocionándolo desde aquí, desde Informe 4.20, hospedados por los compañeros de Marihuana Televisión, que nos están echando la gran mano a la hora de hablar de cannabis y de hablar de actualidad. ¿Vamos con ese sumario? Adelante, todo tuyo. Bien, pues empezamos con el abuso policial que tuvo lugar en la macro redada de Tuilla el pasado 24 de marzo, la resolución del juzgado número 3 del angreo en Oviedo, Asturias, ha resuelto que nunca existió una secta ayahuasquera en la localidad de Tuilla. Se trataba tan solo de un retiro de meditación para amigos. Una intervención de más de 50 agentes que se saldó con un montón de problemas para las personas que allí estaban y un montón de cargos al erario público. Ya sabemos qué se hace con los impuestos en materia de seguridad. Y a continuación, hemos recibido la noticia científica de salud, el viaje para todos los usuarios de cannabis, de que ya tenemos la cifra perfecta del consumidor. Cinco porros a la semana ha sido el consenso llamado científico que ha aparecido en las portadas el último mes y que lleva la firma desgraciadamente del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Cuánto se puede banalizar la palabra clínico? Pues no lo sé. Hablaremos un poco de lo que ha sido este consenso llamado científico. Un consenso muy científico, pero con número científico. Seguimos con la actualidad canábica y es que la semana pasada tuvimos la lamentable oportunidad de presenciar las palabras del nuevo ministro de Sanidad al respecto de la ley del cannabis medicinal. El ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, estrenando el cargo, ha dado largas al respecto del informe y de la subcomisión que, pues, costó mucho trabajo hacerlo el año pasado. Ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV por boca de su portavoz, Josune Gorospe, el ministro afirmó que la información que se tiene al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente, dando una patada al tema hacia adelante y provocando absolutamente mucho rechazo en el ámbito canábico. Y Austria será el primer país del entorno europeo en prohibir el HHC, la molécula que no es de nueva creación, pero que se estaba reintroduciendo en el mercado, ganando popularidad por la misma vía de comercialización de productos industriales que utiliza el CBD en el seno de la Unión Europea. Ha recibido ya su primer varapalo legal y es incluida en Austria en la lista de sustancias fiscalizadas. Noticias internacionales. Pero volvemos a España con una noticia que solamente podía darse en Cádiz y es que, bueno, los movimientos de la policía han llamado la atención y se han vuelto virales en redes ya que la policía ha incautado dos unidades de porros en un pueblo de Cádiz. El pasado día jueves 30 de marzo en el municipio de Ango, Donales, la policía llevó a cabo este decomiso y lo comparten con una página local, portadelcádiz.com y esta información junto a la fotografía bodegón que aparece con los logos de la policía se vuelve viral dando lugar a toda clase de réplicas ingeniosas, como por ejemplo, pues que ha sido un duro golpe al narcotráfico. Felicitaciones a los hombres de Paco y gracias desde hoy las calles son más seguras. Hay que reconocer el trabajo de la policía cuando lo hacen. Suerte que han logrado mantener la ley Mordaza porque si no, no sé qué iban a hacer contra tanto narcotráfico. Desde luego. Bien, pues comenzamos los temas del día con esta noticia al respecto del abuso policial en la macrorredada de Tuilla que tuvo logado el pasado 28 de marzo. Se ha procedido al archivo de la causa por el juzgado número 3 de Langreo en Oviedo, Osturias. Pues el juez ha decidido que nunca existió una secta peligrosa, destructiva y aguasquera en la localidad de Langreo. Una intervención de más de 50 agentes para un decomiso y unos registros de sustancias no fiscalizables como pueden ser el yopo o la ayahuasca y tan solo se encontraron 3,3 gramos de hachís y 1,61 gramos de marihuana. O sea, se ha llegado a la conclusión por parte de las autoridades de que tan solo era un retiro de meditación para amigos, pues una fiesta donde había unas 25 personas que se lo estaban pasando bien y allí de repente entró una tromba de policía. Ya decimos más de 50 agentes para un tema que ni siquiera estaba contrastado y que tuvo, la policía tuvo noticia de esto a través de una denuncia anónima en un correo. La nota de prensa que han emitido las autoridades de Langreo explica que ellos encontraron esta información, recibieron esta información anónima y que la información denunciaba que allí se estaban consumiendo sustancias prohibidas altamente peligrosas para la salud en presencia de menores. Ya decimos que esto fue una denuncia anónima que se hizo a la dirección de mail para denunciar sectas peligrosas y destructivas, que bien puede ser verdad o bien puede ser un invent de los señores agentes de policía, porque puede esconderse un motivo político en esta intervención, ya que la dueña de la casa era la exedil de Langreo. Desde luego, el caso se ha archivado y aquí no ha pasado nada. Las personas estas que se han visto envueltas en un montón de problemas, en un auténtico viacrucis jurídico, ahora que viene la Semana Santa, no van a recibir más que un nada. Con suerte se quedan ustedes en la calle. El único procesado por tenencia de sustancias es un ciudadano sueco al que la policía acusó de ser el chamán y líder de la secta. Recordamos que esto es todo debido a que se recibió una denuncia de que ahí había una secta organizada de chamanes y de rituales ayahuasqueros con menores de por medio. Todo se ha demostrado que era mentira. Esta persona de origen sueco es residente en Venezuela, se le ha retirado y secuestrado el pasaporte y tiene que personarse en el juzgado una vez al mes. Como siempre la policía haciendo uso de toda la fuerza necesaria para perseguir a los consumidores y en este caso, para nada. ¿Qué te parece, Arnau? Un despropósito absoluto, una intromisión en el tiempo libre de unas personas que practican su ocio como quieren, su exploración psicodélica, filosófica, lo que sea, y que la policía no pinta nada ahí. Lo peor de todo que encima la pagamos nosotros, eso es lo peor de todo, ¿no? Que la seguridad es la antiseguridad. Pero bueno, algún día esperemos a este tema, dejará de ser tabú, ¿no? Y podremos transitar hacia la seguridad de verdad. Desde luego estoy de acuerdo con mi compañero. No sé qué pensarán ustedes. Vamos con el siguiente tema. Cinco porros es la medida que se nos ha dicho este último mes que sería el límite para un consumo saludable. A partir de los cinco porros estaríamos hablando de un consumo perjudicial para la salud. Tiene esta premisa tan simple como burda, parte de un consenso llamado científico que ha hecho el Hospital Clinic con una metodología en la que expertos y expertas, a partir de un cuestionario y sin hablarse, llegan a, bueno, contestan a un cuestionario para ver si llegan a conclusiones parecidas, ¿vale? Esta metodología está lejos de ser un estudio científico porque, pues, un estudio científico o bien podemos ir al estudio clínico con muestras de población que ahora mismo presentan este tipo de estudios, bastantes limitaciones por la forma en la que se escoge la población que normalmente es población con problemas previos, que una vez ha acudido por esos problemas previos a las administraciones, a los sistemas de salud, etc. Porque la que no tiene problemas no revela el consumo de algo ilegal y ese es un concepto muy importante que ha acuñado el concepto de ocultación en este ámbito de la política de drogas. Oscar Parés, por ejemplo, con el tema del cannabis, un tema de las asociaciones canábicas. Entonces, pues, estamos hablando de que la gente que no tiene problemas no revela el consumo y, entonces, cuando tienes que hacer un estudio clínico, digamos que desde la administración pública ahora mismo, en un estado prohibicionista, lo que obtienes es gente con problemas previos, que es la que ya no ha tenido más remedio para acceder a los servicios sanitarios de la administración pública que revelar esos problemas. Entonces, normalmente nos encontraremos con estudios clínicos con este sesgo de muestraje, con este sesgo de población. Vale, pero es que esto no es un estudio clínico. Aquí no hay población ninguna. Aquí se han cogido un tipo de test, que sí que es verdad que la nota del hospital clínic, claro, una nota de prensa del hospital clínic, ya nos quita la posibilidad de pensar que son los medios de comunicación los que están dando un titular tan desvariado, tan simplista, que cinco por dos es la medida saludable. O a partir de los cinco por dos implica el riesgo, ¿no? No tan... Entras en una cifra al final y, pues, banalizando un poco el tema con muy poca profundidad, una simplificación. Pero vas a buscar al hospital clínic y dices, no, es que este mensaje parte de ellos. Y entras a la nota de prensa del clínic de Barcelona con el mismo titular, cinco más por dos a la semana, implican un consumo de cannabis de riesgo para la salud. Y, bueno, vamos a ver cómo nos van a hablar de esta metodología del consenso. Además, ya en el primer párrafo nos van a tener que citar que el consenso ha dado unos resultados parecidos al consenso canadiense. Porque, claro, como se han puesto de acuerdo entre ellos y no tiene esto mucho fundamento científico, pues, por lo menos, ya en el primer párrafo vamos a destacar que lo que han concluido es igual que el consenso canadiense para el cannabis. El consenso canadiense para el cannabis está hecho desde antes de la regulación y que mantiene en su redacción cuestiones a futuro que ya ocurren, ¿no? Ni siquiera se ha actualizado este consenso. Y, bueno, aquí vamos a ver cómo dan una serie de argumentaciones, pero en el fondo lo que nos van a revelar es que se han basado en un tipo test que no han ni hablado entre ellos y con los resultados en común van a trazar esta serie de conclusiones. En el tipo test, además, utilizarán la medida unidad de porro estándar. Y aquí vamos a ir con la segunda cuestión supercientífica. No solo es supercientífica la cantidad de resultados que nos han dejado de los cinco porros, sino que, además, se utilizarán, porque diréis, ah, ¿y de qué tamaño, no? Los porros. Es lo primero con lo que yo me descojonaba. Otro despropósito científico, ¿no? Como este consenso que no se basa en estudios, sino en ponerse de acuerdo. Y, bueno, pues la unidad de porro estándar, vamos a ver cómo es académicamente la definición de un porro como 0,25 gramos de marihuana y hasta 10 miligramos de THC. Bueno, 10 miligramos de THC. En esta medida es la que se va a utilizar para determinar los cinco porros. Y, claro, no está teniendo en cuenta, primero, la medida, pues, no está teniendo en cuenta ni el porcentaje de CBD, que sabemos que sería un antagonista del receptor cannabinoide que recibe el THC. Por lo tanto, modula sus efectos y los puede atenuar. De hecho, se está hablando que en proporciones iguales de THC y de CBD lo estaría atenuando la psicoactividad por completo. Entonces, pues, directamente esta unidad de porro ya no va a contemplar ni el resto de cannabinoides, terpenoides y demás, que, pues, van a modular el efecto. Y luego, aparte, pues, el consenso del que se nos está hablando para lanzar esto como una especie de resultado científico, en realidad no parte de ningún estudio, sino que parte, ya digo, de ese test de preguntas previo que se lanzan los especialistas entre sí, que sirve para llevar a una conclusión rápida, más en el prejuicio de estos profesionales que ya funcionan en un entorno prohibicionista donde hay un sesgo de conocimiento. Por ejemplo, el sesgo de conocimiento habitual que tenemos es gente que entra a poblaciones, o sea, muestras y poblaciones adulteradas en los estudios, precisamente porque cuando acceden al sistema sanitario de la prohibición, a la administración en la situación de prohibición, va a ser porque tienen problemas previos y no han tenido más remedio que revelar el consumo. Pero la gente sin problemas previos no revela el consumo en su relación con la administración. Este es un problema de ocultación que ha identificado el investigador Oscar Parés, por ejemplo, que ha investigado mucho las asociaciones canábicas y que plantea muchas dudas. Bueno, pues, abre, sienta, digamos, el concepto de la ocultación y abre el precedente y la reflexión de que para la investigación en la prohibición va a estar nutrida de sesgos y de conclusiones desviadas y demás. En fin, pues, qué decir, que le queda mucho camino a una investigación que pueda determinar exactamente las consecuencias de las consecuencias del consumo, en qué grado, para qué poblaciones, etcétera. Obviamente no se está hablando aquí de ninguna panacea del cannabis, que, vamos, que fumar la combustión es mala, el cannabis en eso no es diferente, pero a partir de aquí, pues, bueno, hablar de resultados científicos, con cinco porros, conclusiones determinantes, pues, bueno, no es científico. Desde luego, lo que no es científico son conjeturas y, desgraciadamente, en este ámbito y por instituciones oficiales nos tenemos que tragar la población, incluso sanitarias y supuestamente científicas, estas conjeturas ridículas, ¿no?, como, pues, eso, como un umbral de cinco porros basado en consensos, consensos sin estudios y, pues, hablar de unidades de porro, hablar de unidades de porro estándar, que, en fin, solo por cantidad de marihuana y de THM. También ahí entraría que aquí en España se consume con tabaco, entonces, ¿qué cantidad de tabaco? Bueno, es que entrarían tantas cuestiones, que es una simplificación, es una simplificación tan burda que, en fin, se cae por todos los lados. Y la reflexión de cómo estas son las noticias que tenemos, esto es cómo se crea la opinión, cómo se crea la cultura de la gente hacia el cannabis, de que cuatro, pues, personas que se dedican a una psicología que llaman clínica, pero que de clínico no sé lo que tiene, pues, continúan con una corriente prohibicionista, reforzándola con sus argumentos de autoridad y con una institución detrás como el Hospital Clinic, que, como tuvo el ataque de hackers, pues, se quedó sin acceso a los estudios y tuvo que hacer la metodología de consenso esta, porque, claro, no tenían los ordenadores para acceder a los estudios clínicos. Entonces, pues, por la vía del consenso. No, esto, bromas aparte, ¿no? Por ejemplo, hay que diferenciar cuando se está haciendo un trabajo serio, aunque sea desde un prejuicio prohibicionista, con una revisión sistemática, una revisión bibliográfica, que luego puede encontrar sus desviaciones, como hemos dicho, pues, con estudios clínicos que tienen sesgos en el muestraje, en la población seleccionada, o porque han escogido los estudios que más resultados negativos arrojan. O sea, si se puede construir también, por ejemplo, una investigación seria con resultados negativos. Bueno, en este caso es que la investigación no la hay, pues, eso que llaman consenso, entonces, pues, tampoco es seria. Y mucho menos científica, como la unidad de porro estándar, los cinco porros y el triste estado de la divulgación mediática, ¿no?, que ha corrido a replicar esto en todos los medios. Cinco porros a la semana en Google. Será una búsqueda que os bastará para ver hasta 30 medios, 40, 50 medios de comunicación en España que han corrido a replicar esta información del hospital clínico. Pues sí, tremenda situación esta de este estudio científico. Pero no es menos dramático, la verdad, que el secuestro de la ley del cannabis medicinal que pudimos observar la semana pasada por parte del nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones. Estrenó el cargo dando largas al respecto del informe llevado a cabo por la subcomisión que analizó el caso el año pasado. Ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV, por boca de su portavoz, al caso Josú Negorospe, perdón, el ministro afirmó que la información que se tiene al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente. Vamos a oírlo. Por desgracia, para otras muchas enfermedades, la información es insuficiente. Como han podido observar, pues me parece que no está demasiado claro el papel que jugó esa subcomisión que duró meses y cuyo informe ya se ha elevado a instancias superiores y que debería haber sido tomado en cuenta hace unos tres meses más o menos por boca del propio ministro de Sanidad, un recién llegado que da la sensación de que no está muy puesto en el tema. Vamos a escuchar otro corte en el que el ministro nos habla de que ya existen medicamentos de cannabis debidamente autorizados y accesibles. Lo oímos. En la actualidad existen ciertos medicamentos que ya contienen preparados de cannabis, debidamente autorizados y precisamente también accesibles para los pacientes y como son los utilizados, por ejemplo, en el alivio de la espasticidad en esclerosis múltiple o también como tenemos en el caso del tratamiento de numerosos tipos de epilepsia. Bien, pues ya lo han podido escuchar demostrando una ignorancia supina sobre el trabajo de la subcomisión y despreciando los testimonios y el esfuerzo de las personas que tuvieron a bien ir allí a explicar su punto de vista desde su experiencia profesional o de su experiencia personal. Las declaraciones del ministro traen de nuevo viejos argumentarios que se consideraban ya superados a la luz de la información de esta subcomisión. Por ejemplo, en este último corte que vamos a escuchar, el ministro asegura que no pueden recomendar el uso del cannabis en el aspecto terapéutico y que deben ir de mano de la evidencia científica. Lo escuchamos. No podemos recomendar su uso y por lo tanto lo que debemos es ir de la mano de la evidencia científica. Pues ya lo han podido escuchar. El ministro aseguraba que se tiene que ir de mano de la evidencia científica y es que este argumento ya lo hemos escuchado demasiadas veces, sobre todo los pacientes y las pacientes que necesitan este tipo de terapias alternativas para sus problemas de dolor crónico y otras enfermedades. La respuesta que emitió la diputada Josuna Egorospe de AJPNV no podía ser de otra forma que esta que voy a leerles a continuación refiriéndose al señor ministro. Su respuesta es una regresión respecto a la posición avanzada en la subcomisión y respecto del compromiso de los distintos representantes del gobierno. Bueno, deje de marear la perdiz y dé a los pacientes del Estado la misma oportunidad que tienen otros pacientes en otros lugares. Josuna Egorospe, a través de su grupo político, ha solicitado una comparecencia del ministro en sede parlamentaria para responder por este tema dado ya el retraso que estábamos hablando de tres meses al respecto de cualquier tipo de emisión de opiniones por parte del Congreso de los Diputados. Otro secuestro, otra vez el mismo argumentario, otro retraso para las personas que, como decíamos, están necesitando ya esta regulación y esta ley que les permita acceder a la planta entera, a medicamentos con la planta entera y a las flores en el caso de que las necesiten. La regulación del cannabis terapéutico es un caso urgente, no es una cosa baladí ni como aseguraba cierto portavoz del PSOE, lo hace la gente para colocarse. ¿Vale? ¿Te suena a ti eso, Arnaud? Me suena, me suena. Recuerdo que Egorospe decía, contestaba tras la intervención del nuevo ministro de Sanidad, me deja helada. Me deja helada que en la corrección política me quedo flipando de cómo te puede sudar tanto los huevos tener el mandato de aprobar esta ley y venir aquí a contestarme esto. O sea, espectacular. Creo que igual no, como esperamos ya jugadas del PSOE, jugadas contra la regulación del cannabis del PSOE, pues no le damos la importancia que tiene a esto. Pero vamos, un me cago tranquilamente aquí delante de todo el mundo en toda regla. Desde luego, el señor nuevo ministro se ha pasado el trabajo de la subcomisión por el arco del triunfo, como dicen algunos. Él o su partido. el año ¿Qué es la subcomisión? Austria será el primer país en incluir el HHC en la lista de sustancias fiscalizadas como NPS, como nueva sustancia psicoactiva, Como informa Cana Reporter, después de que hayamos visto florecer el mercado del HHC por Europa los últimos meses, recordemos que es un canabinoide que no es exactamente un neocanabinoide porque ya se había descubierto la posibilidad de hidrogenar el THC para transformar la molécula. Pero el hexahidrocannabinol sí que ha proliferado en estos últimos meses a nivel industrial, utilizando los mismos cauces que utiliza el cáñamo, el CBD, los productos de CBD derivados del cáñamo. Este cauce es que al no tratarse de una sustancia fiscalizada y al provenir de un cultivo legal, esta sería perfectamente comercializable, no para consumo humano. Este es el matiz que tenemos con el cáñamo y en el que se retrocedió en el seno de la Unión Europea, donde sí que se consideraba cáñamo la mayoría de los países, pues en 2019 con la catalogación de nuevo alimento. Entonces, Austria, como todas las nuevas sustancias psicoactivas, implican riesgos desconocidos, aunque se trate de publicitar el producto y se ha estado publicitando como inocuo. La realidad es que no se han hecho estudios concluyentes, que como cualquier sustancia de nuevo uso, que no ha tenido un uso amplio, sus efectos realmente son desconocidos, hasta que o se permita ese comercio y se vean las consecuencias si tiene alguna o se hagan los estudios procedentes. Austria ha querido no arriesgar y de momento pasa a la lista de nuevas sustancias psicoactivas. Ya decimos que el HHC no se produce de forma natural en la planta, sino que requiere de añadir hidrógeno a la molécula del THC. Entonces, pues ya es un proceso de fabricación un tanto más artificial. La lógica diría que el resto de países seguirán la estela de Austria y lo que harán la aparición comercial de este canabinoide que parece que eso ha gozado ya un poco de un extra de publicidad y demás y que no tiene todavía un conocimiento seguro de su utilización. Dicho esto, ¿cómo se comercializa? Se comercializa diciendo que puede lograr un HIGH, que puede lograr un Colocon, que su efecto es similar al del THC. Y estamos en las mismas que con las nuevas sustancias psicoactivas cuando aparecen queriendo imitar a la MDMA, por ejemplo, pero es 4CMC, que es un poco ahora, por ejemplo, la tendencia que está habiendo en pastillas. Pues, ¿cuál es el problema? La prohibición que impide que el consumidor alcance la pastilla que es de MDMA seguro. Igual que aquí el problema es que la no disponibilidad de THC va a seguir incentivando, igual que con el CBD adulterado el año pasado o incluso hace dos años que empezó el fenómeno, con spice rociado, etcétera, sobre la flor, a través de un cauce legal de comercialización o con una catinona sintética de nueva creación que todavía no está fiscalizada. Entonces, el fenómeno que tenemos aquí es un fenómeno de I más D de las nuevas drogas que le corren a la prohibición, incluso también en el cannabis, y aparecen sustancias como estas cuyo uso todavía no está extendido, no se sabe bien si puede tener alguna consecuencia y pues que entrañan realmente un verdadero peligro para la salud pública mucho más allá de las sustancias de las que en primer lugar se quiso proteger con la prohibición. Y bueno, primera decisión de Austria, coherente, y ya veremos si la replican en otros países, a priori esa sería la tendencia en entornos prohibicionistas, a volver a ganar el espacio de esta NPS, que ya ha considerado Austria como tal, de esta nueva sustancia psicoactiva, y veremos, supongo, en más países prohibido el HHC y su publicidad ya en caída y este boom que hemos visto últimamente en caída en los meses que viene. Bien, pues, después de enfrentarnos de nuevo a algún mercado incierto, dado la poca seguridad que hay en las nuevas sustancias psicoactivas, vamos a sustancias bien conocidas por todo el mundo, y es que nos vamos hasta Cádiz, nos vamos hasta el municipio de Algodonales, porque el pasado día 30 de marzo, jueves, la policía incautó dos unidades, dos unidades, dos, de porros en esta localidad. La fotografía del bodegón policial con las marcas de la policía local pasó a un diario local, el portal de Cádiz.com, y eso se convirtió en noticia, la incautación de dos porros, dos porros, porque realmente lo único que se puede ver en la fotografía que les estarán poniendo nuestros compañeros en estos momentos, solo se pueden ver que son, pues eso, dos cigarros a medio liar, o sea, a medio fumar. Realmente no son piezas de hachís, ni son unas florecitas de hierba, son dos cigarros que alguien estaba fumando, pues dos personas estarían fumando dos cigarros. La policía en Twitter, no en Twitter, sino en la pieza, por lo tanto entendemos que el periodista que tuvo que hacer esta pieza, este reportaje, habló con la policía local de Argodonales, y esta sacó pecho recordando la responsabilidad del servicio público y enfatizando su compromiso en proteger la seguridad ciudadana, alegando que estaban aplicando las multas correspondientes por consumo en vía pública de sustancias prohibidas y la ley Mordaza. En la fotografía, pues como pueden ustedes ver, lo único que podemos ver son estos dos cigarros que mencionaba, a medio fumar, metidos en bolsas herméticas, y lo interesante de todo esto es que esta noticia, esta nota, trascendió hasta Twitter, de acuerdo, hasta las redes sociales, donde desató la hilaridad general y los comentarios afilados que no tardaron en viralizar el asunto en toda la comunidad canábica por lo insignificante y ridículo del decomiso y todavía más su publicación pública, por valga la redundancia. Los comentarios abarcaban fotografías de los hombres de Paco, comentarios como duro golpe al narcotráfico, felicitaciones a la policía por limpiar las calles y gracias a Dios, desde hoy las calles son más seguras, son algunos de los comentarios más recurrentes, frente a otros más críticos con las actuaciones policiales, dado que había personas que decían bueno, me quitaste siete, ¿y dónde están los otros cinco? Bueno, realmente es una reacción popular al absurdo de la prohibición en toda su gloria porque hacer una noticia de un decomiso de este tipo o simplemente que, como hemos podido ver en los últimos días, un análisis al respecto de lo que ha costado que estos dos policías hicieran ese trabajo, que deduciendo los sueldos de los policías y el tiempo utilizado era algo como que cada decomiso de estas chustas, como se conocen vulgarmente, había salido por unos 150 euros, una cosa así, del erario público. Más tarde, el diario emitió un comunicado de la policía en el que especificaba, el jefe de la policía, especificaba que los cigarros pudieran ser de tabaco de liar y que el departamento de sanidad se encargaría de la identificación de la sustancia. Así que a esos 150 euros habría que añadirle otros 300 que probablemente cueste la prueba en laboratorio de lo que sea que lleven estos cigarros dentro. Yo creo que la cosa oscila entre 300 y 500 euros por lo que puede costar esa prueba en laboratorio. Así que la broma habrá costado al erario público unos 1.500 euros o algo así. Es absolutamente demencial como el brazo de la ley se estira para unas cosas y se acorta para otras. Es tremendo. ¿Qué dices, Arnau? Te falta amor por el Estado. Te falta amor por el Estado. Si él en el fondo solo te quiere defender. Las prioridades las tiene claras. El periodismo es servicio público residualillo en televisión pero que no se escriba nada y algo de publicidad institucional en todo caso pero la verdadera importancia del servicio público está en esta seguridad en estas garantías que tenemos todos los ciudadanos cuando salimos a la calle. Vivir en una democracia plena tiene esta presidencia. Claro, claro. Vámonos a Alemania, Arnau. Vamos a Alemania porque resulta que bueno, no os lo hemos comentado mucho en el sumario o casi nada pero resulta que ha habido un retrocesillo ya la mayoría habréis escuchado algo y dejamos una comentada en el programa anterior o en el anterior no os recuerdo ya porque nos íbamos a lanzar a ello pero al final no entramos esperando que pasase algo pero bueno, aquí viene la noticia no ha pasado nada. Alemania además plantea que el marco comunitario es un impedimento para la regulación del cannabis o por lo menos para la regulación de cualquier vía comercial y aquí va a venir el replanteamiento y va a venir el replanteamiento de que pues se despegarían de una regulación que pueda transgredir la ley para pasar a una especie de programa piloto o una despenalización en el marco de la ley que ya existe. No sé si esto se va a entender pero hay una cuestión muy importante en las legalizaciones que es nos salimos de la prohibición internacional dejamos de firmar la convención única que prohíbe la cannabis o por lo menos la dejamos de firmar incluyendo la cannabis o metemos una excepción en la constitución en la parte de la convención única que dice que sí pero no para la cannabis ¿vale? O bueno si esto es necesario o ya nos vamos a una cosa que no es una legalización que no es una legalización que es sin tumbar la prohibición empezar a regular derechos al consumo y al asociacionismo dentro de los cauces que ya existen para el derecho individual personal la no intromisión de la ley en el ámbito privado etcétera con lo que pues básicamente llegaríamos podría llegar este proyecto que se plantea ahora y que no tiene ningún tipo de definición ya digo que que de momento lo que se ha asumido es que no se va a poder en el marco de la UE lanzar una legalización a todas luces y que ese proyecto va a tener que esperar y en todo caso pues se plantea en el corto plazo algo de de este estilo de despenalización que pues sería como como un modelo a la española en el que no se entrasen las asociaciones por parte de la policía y no te pusiesen multa por por la calle ¿no? sería un poco la gran diferencia que de hecho es un acuerdo de mínimos que yo creo que desde la sociedad civil tenemos que más allá de poder debatir otras cosas del cannabis tenemos que empezar a saber ya cuáles son los pilares o sea nosotros pedimos autocultivo asociacionismo y sin multas y en la vía pública también porque somos personas no somos ratas entonces yo creo que esos pilares hay que tenerlos claros y a partir de ahí pues puede haber diferentes diferentes opciones legales es verdad que diferentes consensos políticos y tal pero pero bueno si 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 eso está claro en Alemania podríamos aprender también de de seguir la estela decir bueno por lo menos la base está clara no hay una no tumbamos no transformamos la Unión Europea no tumbamos la prohibición ¿no? no es una legalización a todas luces como como otros países latinoamericanos que tumban la prohibición con modificaciones de la constitución pero pero bueno es es un camino es un camino y cumple los mínimos si si se lleva a cabo o sea que bueno de retroceso cambio en las intenciones y y de momento en el largo plazo negociación en Europa en el corto plazo una especie de despenalización dime Benin perdón sigue a ver si lo he entendido entonces es que esta peña se vino arriba ¿no? esa peña se vino arriba o el tripartito quiso recoger quiso recoger el el guante al al Partido Verde que era el impulsor de la iniciativa pero ni el Partido Verde o no el Partido Verde no había sopesado las barreras legales o o ellos mismos han reevaluado las barreras de cómo las evaluó el Partido Verde de todas formas por ejemplo autores académicos como Kenzie Riboulet ya han indicado en otras ocasiones que los estados son plenamente plenamente competentes para para regular el el cannabis uno a uno y y bueno lo que queda lo que queda en en el margen en el caso de la Unión Europea es el mercado común de una legalización al completo es el mercado común porque una legalización al completo dejaría un producto legal producido en Alemania y la X de la UE el entorno legal de la UE es que todo lo producido legalmente es es también producible en otros países y también vendible en en otros países entonces pues ahí ahí sí que sí que pues hay un margencito de de maniobra que bueno no sé si si quizás contactaré para el próximo se me acaba de ocurrir ahora mismo para el próximo programa con quien sí quizás que nos pegue un apunte a ver si si sabe si en ese margen competencial de la Unión Europea siguen quedando competencias pero es lo que plantean el Partido Socialdemócrata y el otro miembro de la coalición que no me sé el nombre del partido ahora mismo la verdad y el Partido Liberal que que bueno el tripartito quitando los verdes que impulsaban la propuesta parece que ha tenido que que ha tenido que moderarse que moderarse un poco el que da las declaraciones en la dirección de la despenalización es el mismo Karl Lauterbach ministro de sanidad que que abriría las conversaciones del cannabis ahora ahora cerca de un año en las que el país empezaba a hablar a tener conversaciones sobre la regulación a futuro componentes de la talla del mismo ministro de sanidad y demás o sea con una apuesta seria es el mismo ministro de sanidad que ahora se tendrá que retractar y dar esta versión sobre el encaje en la UE y una reconsideración hacia formas de despenalización en un futuro más cercano muy bien pues esto es lo que ha dado de sí el programa vamos con el sumario abuso policial en la macro redada de Tuilla el pasado 28 de marzo el juzgado número 3 de Langreo en Oviedo Asturias archivó la causa porque nunca existió una secta ayahuasquera peligrosa en el municipio de Langreo se ha demostrado que era un retiro de meditación para amigos una fiesta de amigos y al final la policía los 50 el asalto llevado a cabo por más de 50 agentes solamente puede ser calificado como un abuso policial pues nada puxa a los ayahuasqueros en Asturias y seguimos con hemos seguido con los 5 porros semanales la unidad científica basada en la unidad también científica de porro estándar que nos ha recomendado el hospital clinic que no superemos porque son muy clínicos ellos entonces hemos desmontado un poquito cuál era la metodología del consenso que han utilizado que no tiene detrás ningún estudio clínico ni una revisión de estudios clínicos y también esta unidad de medida que se basa solo en la cantidad de marihuana y la concentración de THC y que no y que no de 7 miligramos y que no pues permite hablar de riesgos para la salud porque no aparece la cantidad de otras sustancias con que se mezcla etcétera ni ni del colocón posible porque no lleva las otras composiciones que por ejemplo el CBD atenúa el colocón del THC y que manteníamos por ahí si el secuestro de la ley del cannabis medicinal el ministro de sanidad José Manuel Miñones estrena el cargo dando largas al respecto del informe llevado a cabo por la subcomisión que ya analizó el tema del cannabis medicinal el año pasado ante la pregunta parlamentaria del grupo EAJPNV por boca de su portavoz al caso José Negrospe el ministro afirmó que la información que se tiene en la actualidad al respecto del uso terapéutico del cannabis es insuficiente sacando del armario viejos fantasmas del prohibicionismo y pues demostrando una ignorancia supina del trabajo de la subcomisión y despreciando los testimonios allí dados me quedo helada le contestaba su socia de bloque de investidura José Negrospe impulsora de la ley del cannabis medicinal y de sus conversaciones iniciales así es y en Austria el HHC ha sido incluido la lista de sustancias prohibidas fiscalizadas como una nueva sustancia psicoactiva recordemos que el HHC es un cannabinoide creado artificialmente por la aplicación de hidrógeno a la molécula del THC y que se aunque se ha descubierto hace mucho tiempo no es una nueva sustancia psicoactiva así que se ha popularizado en el mercado europeo incluso con mucha publicidad que podréis haber visto recientemente y que utiliza los cauces del cáñamo para comercializarse y pronto podríamos ver pronto podríamos verlo verlo prohibido en otros países porque se desconoce exactamente sus riesgos para la salud y Austria ha sido un poco el país pionero en poner coto a esta expansión de mercado en los entornos prohibicionistas que se caracterizan por tener mucho y más den el desarrollo de drogas nuevas y más peligrosas que las ya existentes de las que nos quieren prevenir con su moral católica católico protestante o la que depende de la zona en la que pillemos perdón y es que la cosa se viene arriba con las risas ya que el pasado día jueves 30 de marzo en el municipio de Algodonales en Cádiz la policía incautó dos dos porros sí señoras señores en un pueblo en este pueblo de Algodonales los porros confiscados son más bien dos cigarros a medio fumar y de ahí se sacó una noticia para el diario portal de Cádiz.com que se viralizó en redes dando lugar a comentarios afilados y a burlas por parte de la comunidad canábica duro golpe contra el narcotráfico gracias desde hoy las calles son más seguras son algunos de los comentarios más recurrentes que sin embargo se contraponen con otros más críticos con las actuaciones policiales y con ese viejo Adayo que dice a mí me confiscaron 20 gramos pero solamente me acusaron por tener 3 y esos 17 restantes suerte de nuestra seguridad y Alemania daría marcha atrás en la anunciada todas luces legalización del cannabis que iba a ser el motor de la transformación en Europa alegando que el marco comunitario impediría una legalización al uso y planteando en un corto plazo dejando para largo plazo la legalización planteando en un corto plazo medidas del estilo de la despenalización más basadas en los derechos individuales al acceso cultivo acceso consumo y asociacionismo y esto y esto ha sido el programa de hoy chicos y esperamos que os guste esperamos que os haya gustado el programa de hoy ya sabéis que esto es una forma que tenemos de dar publicidad al nuevo medio canábico para dar sitio a toda la actualidad que sucede con el cannabis y otras sustancias que es nuevo cannabis que vamos a llevar mi compañero Arnau y yo y nos están nos están hospedando los compañeros de Marihuana Televisión a los cuales les agradecemos mucho la mano que nos están echando esto es todo por hoy gracias Arnau gracias a ti y a los compañeros de Marihuana Televisión y apuntaros apuntaros al proyecto y seguid viendo Informe 420 y apuntaros a nuevo cannabis tenéis el enlace del Vercam y lo tenéis por aquí de abajo y nada soy Benito Díaz y os deseo que paséis buena tarde y buenos humos buenos humos